Prepárate porque te espera una rutina intensa, vas a trabajar las piernas, los glúteos, pero también el cardio, lo dejamos para el final de los ejercicios porque primero se hacen las pesas o el entrenamiento intenso, el músculo facial, y luego el cardio, lo puedes hacer sin peso, como lo voy a hacer yo casi todo el tiempo o con unas mancuernas o una mochila, como tú quieras, ¿vale? Yo haré algún ejercicio con ambas, pero se puede hacer sin nada Madre mía, prepárate porque la que te espera es buena, eso sí, te lo vas a pasar bien y vas a disfrutar Y recuerda que el 25 de septiembre hago un evento gratuito por Telegram, con rutinas en directo, resolviendo dudas, alimentación, apúntate en el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción, ¿vale? Cuando te apuntes, ahora sí, podrás empezar con esta rutina, ¡vamos a tope! Yo estoy interesada, sin comprar este buchillo y Prada, bebé, yeah Cualquiera te costea, pero no te lo hacen como yo, yeah Solo hablando conmigo te cambia la voz Hace tiempo que no nos comemos, nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti, y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Hace tiempo que no lo prendemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ella está pa' mí Cuando pongo una de Nicki me acuerdo de ti Las noches son más largas y estoy sin ti Íbamos pa'l party y después pa' tu habitación Tú bailando y yo no es piquero Piensas en mí, bebé Aquí ni se presta ni se fía Manten lo que quieren que ella es mía Full en los DMs y confía Aquí nadie como yo se lo haría ¿De qué pasa, ciervo? Que no entienden na' No somos exclusiva, pero solo me lo da No queremos títulos más Disfrutar en la prioridad Aunque pase el tiempo, nunca cambiará Llámame a las nueve y a las ocho de tareas, yeah No queremos títulos más Disfrutar en la prioridad Hace tiempo que no nos comemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Hace tiempo que no nos prendemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Te mide, pero no es santa Tienes esas cenizas al fuego Módelame de mini falda Tranqui que se la quito luego, pero callao' Que eres un error que íbamos a cometer No vamos a sellar, es solamente comernos Pero si disfruta, si se siente placer Vamos a verlos Nunca he visto a mi adeo' Somos como Lego Mejor si estamos pegados Como la calle Atego Yo mantengo ilusionado Sabe lo que quiero Ese culito me ha buqueado Porque hace rato no lo pruebo Nunca yo estoy pa' ti Que ya estás pa' mí Prendemos Nunca yo estoy pa' ti N-I-C-O N-I-C-O Me dijeron que el amor no era así Que lo que vale no es fácil Y cada vez que le camello se hace más difícil Yeah, yeah Sé que hay siete mares Aceto tus secretos Estas son lunares Pero me vale no saber de ti Ya me estoy volviendo loco Por ese pelo galarte Las barras en Provenza Hay una excusa pa' perlarte Ya me estoy volviendo loco De cada noche soñarte De soñarte en esos carretes De soñarte mami como él No tengo millón en la cuenta Pero date cuenta Tus amigas me cuentan Todo lo que comentas de mí Que yo no te he visto Pero te hago gemir No soy de esos payasos Pero te hago reír Somos la balanza perfecta Si no, no funciona Que vuelta Me encanta el flowcito de los noventa En la cama de habla y experta ¿Y dónde la ven? Ella quiere ver Ella quiere perrear Y terminar en un hotel Ya me estoy volviendo loco Por ese pelo galarte Las barras en Provenza Hay una excusa pa' perlarte Ya me estoy volviendo loco De cada noche soñarte De soñarte en esos cajetes De soñarte mami como él Me mata cuando tiene el merchandise No es de fútbol y le meto un gol Mi traga es más grande que Nueva York Quiere que le deje Donde no le da el sol La bebé es un mal necesario Perri en todos los barrios Me escribe que me pep Vamos a comernos después de razones Me por vos quemas me ilusiones Es que a nosotros si nos nota la cone No quiero pastillas si tú eres ecstasy No hay pepe más rica que me lo haga así Tú eres la number one Pregúntale a Titi Y esa maná en Lambón Esa escribe el stream Estoy loco Por ese pelo jalarte Las barras en Provenza Hay una excusa pa' perlarte Ya me estoy volviendo loco De cada noche soñarte De soñarte en esos cajetes De soñarte mami como él Ya me estoy loco No quiero soñarte No soy Calvin Klein Ni soñarte mami como él Ya me dice a vos Ricky Baker Pebecito que entangue Lonely Ricky Baker Esta noche tú prendía A mi casa Me decía Es temprano todavía Pa' comernos Si nos gusta Conmigo siempre te la pasas bien Te pido Te pido a panty si el sostén Oye bebé Tú lo sabías y eso lo sé Los panty que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby le hice un museo Contigo bien duro ser ateo Los panty que tú dejaste Esa noche yo almoharte Baby le hice un museo Contigo bien duro ser ateo Recuerda a esa marugada Es que con poca tela sentía calor Tu pelo sentía la brisa Pero esa pierna es tremendo temblor Amas su panty pero aquí lo prefiero en el suelo A Bianca porque con ella es que yo siempre vuelo Es un entierro baby aunque no te velo Esta prendía y aquí rompimos el hielo Ya que este acceso de placer Tienes toda mi mujer Te mando a location baby vente, vente Es que no te saco de mi mente, vente No importa lo que diga la gente Es que este acceso de placer Tienes toda mi mujer Te mando a location baby vente, vente Es que no te saco de mi mente Baby so llémonos el presente El panty que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby le hice un museo Contigo bien duro ser ateo Los panty que tú dejaste Esa noche yo al mojarte Baby le hice un museo Contigo bien duro ser ateo Yeah, que todo bien, todo bonito Y yo las ganas te las quito Y esas marcas son testigos de lo que pasó Por ti vive el infinito, me lo que necesito Estos labios un besito, mejor si son dos Como si las pases En que te quiero partir baby Otro momento como pa' compartir que yo A ti te veo y me quiero morir Una bellaquera sin fin Esta noche tú prendía Esta noche tú prendía A mi casa me decía Este pleno todavía Este pleno todavía Pa' comernos en nuestra Conmigo siempre te la paso bien Con tu vida panty y si eso usted Sube bebe Yo lo sabía si eso lo sé Los panty que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby le hice un museo Contigo viviendo un cerateo La panty que tú dejaste Esa noche yo al mojarte Baby le hice un museo Contigo viviendo un cerateo Más claro que el transparente Y eso lo sabes Recadiste yo tenerte Bebé la clave Toma, te espero comerte Mejor me sabe, sabe, sabe Baby Si tú me quieres Y yo te quiero ya No, no, no Ya no esperes Porque todos son iguales Pero yo no Me rompen el corazón Pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace reír Como lo hago yo Todos son iguales Pero yo no Me rompen el corazón Pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace gemir Como lo hago yo Yeah El problema tuyo es la confianza No ha pelado a Cupido Porque no le alcanza El comienzo es muy chimba Pero a los meses cansa No todos son quijotes Le llega su sancho panza Baby Pero nosotros sí Tragados en París Que nos ponemos lead Baby Perreándote en París Contigo yo caí Rico lo que me comí ayer Ya saben bien Mera diablita Y cara de bebé Y en faldita Baila, baila Que los otros baila, baila Porque ella es mi bebé No hay nada que hacer Un show privado Te quiero ver En faldita Baila, baila Y en dos horas Caiga, caiga Todos son iguales Pero yo no Te rompen el corazón Pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace gemir Como lo hago yo Todos son iguales Pero yo no Te rompen el corazón Pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace gemir Como lo hago yo Si el amor no existe Cogemos y cambiamos las cosas Mira, nasty Pero bien hermosa Ella quiere pao, pao Dice que lo goza Que le baje el downtown Tremenda colosa Me encontré un lighter Y ya me acordé Todas esas noches Que querías prender Viendo la luna Y te fumo, cafuné Por tu tranquila Que lo volvemos a hacer Ya saben bien Mera diablita Y cara de bebé Y en faldita Baila, baila Que los otros Baila, baila Porque ella es mi bebé No hay na' que hacer Un show privado Te quiero ver En faldita Baila, baila Y en dos horas caiga, caiga Todos son iguales Todos son iguales pero yo no Te rompen el corazón pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace gemir Como lo hago yo Todos son iguales pero yo no Te rompen el corazón pero yo no No te haces reír, pero hoy vengo yo No hay que servir, no lo hago yo Vení si yo Ricky Baker O sea el boy, papá No más, te digo cada vez que pasa Quizás no quieres algo más, pues todo Será que fue un sueño, pero desperté No sé qué somos Hey baby, dime qué somos, porque siempre andamos No solo dos, nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben tú y yo qué somos Hey baby, dime qué somos, porque siempre andamos No solo dos, solamente dime si es un vacile Al menos sé qué somos Yo me traigo para buscar esa respuesta Muchos lo preguntan, pero no contestas Ya no sé lo que yo sirve para ti Y eso es algo que a mí sí me molesta Dame la actitud como quieras, no sé Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres, yo lo quiero ver Ponme tu perfil y di que eres mi mujer No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este trán No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Baby, dime que somos dos, porque siempre andamos No solo dos, nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben que yo Que somos Que somos Hey baby, dime que somos dos, porque siempre andamos No solo dos, solamente dime si es un vacile Al menos sé que somos dos, entre tanto blanco y negro En ti bicolor, muy ingenuoso y que fui Dice la dicha viene con dolor, pero dicha es lo que yo menos sentí Así se da si la realidad nos contradice lo que ellos dicen No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este trán No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este trán Baby, dime que somos dos, porque siempre andamos No solo dos, nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben que yo Que somos Hey baby, dime que somos dos, porque siempre andamos No solo dos, solamente dime si es un vacile Al menos sé que dime que somos Donnie, Ricky Baker Matándolo en el beat, yeah A ella le gusta gozar y vacilar, yeah Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Pásalo o no salo, tal vez A ella le gusta gozar y vacilar, yeah Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Pásalo o no salo, tal vez Ella en mi casa ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Y ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Y ella es mi gata, yeah En fiesta, es que no pierde ni una Es de aquí, pero parece de cuna Bailazo, no le piche a ninguna Criminal como nadie Y ella sabe que de la disco no la van a quitar Los fines de semana, siéntanse en todo hay que vacilar Reddick, con ropita cortita para janguear Y te rea, te rea, te rea Y a mí se deja llevar Y son tu buena La ropa con tu actitud, es que dominas Chica con esa virtud, rompe bocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú Ya, ya, ya Combina La ropa con tu actitud, es que dominas Chica con esa virtud, rompe bocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú Ella es mi gata, yeah Perreo en la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, yeah, 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 yeah Ella es mi gata, yeah Perreo en la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah, 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 yeah Me encanta cómo besa, tú no me haces sentir Eres gente sea, eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una cocada en madrugada, ah Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Como un toqueo en la playa, ah Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Ella es mi gata, ya Me relajico como nadie más Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Ya, ella es mi gacha, ya Me relajico como nadie más Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Ya, 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 ya Ella es mi gata, ya Ya, ella es mi gacha, ya Me regaladico como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata Ya, 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 ya